El domingo 23 de noviembre se celebró en Puerto Real el ya clásico y tradicional decimocuarto trofeo de tiro con arco en sala. Allí se desplazaron 11 miembros del Club de Tiro con Arco Tartesos de nuestra localidad, donde compitieron con otros más de 100 arqueros de no solo la provincia de Cádiz, sino andaluces y extremeños, donde volvieron a dejar su impronta y prestigio conseguido en el poco tiempo desde su fundación, que se tradujo en los trofeos obtenidos por sus socios Bienvenido Pacheco, segundo en recurvo olímpico, Melchor Andón, segundo en recurvo tradicional y Marcos Pérez, tercero en compuesto. Asimismo, el 6 y 7 de diciembre vendrá a dar un seminario de arquería tradicional la prestigiosa Encarna Garrido, campeona mundial europea española de dicha modalidad, en el que participarán socios de este club y arqueros del resto de España.